Nos encantan los conteos regresivos. Tenemos conteos regresivos para toda ocasión. Fiestas de cumpleaños, fiestas sorpresas, fiestas de fin de año. Pero este, señoras y señores, este conteo regresivo que estoy por mostrarles, no es cualquier conteo regresivo. Este es el conteo regresivo para el último día de sus vidas, correctamente lo escucho bien, para el día de su muerte. Y cada segundo cuenta, cada minuto cuenta, el tiempo que usted está invirtiendo en esta plática, en este TED Talk, le va restando a esos minutos que les quedan de vida. ¿Cree usted que de ser este el caso, seguiríamos viviendo las mismas relaciones tóxicas que hoy por hoy tenemos? ¿Cree usted que de ser este el caso, seguiríamos siendo las mismas personas prepotentes con nuestras familias, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Cree usted que de ser este el caso, seguiríamos teniendo ese rencor hacia nosotros mismos, que nos permite pensar que cualquiera tiene la culpa de todo lo malo que a mí me está sucediendo en la vida? Todas estas interrogantes se me vinieron a mi mente cuando sucedió la gran pausa que fue la pandemia, pues perdimos muchas vidas de amigos, familiares, vecinos, conocidos. Y con ellos se fueron muchos problemas sin resolver, muchos objetivos no cumplidos y muchas metas no alcanzadas. Y por todos ellos vamos a ofrecer 10 segundos de silencio. ¿Sabías que? El psicólogo Tom Gilovich en sus estudios demuestra que el 76% de las personas muere con el mismo arrepentimiento. Y el blog de Brownies Word en su blog dice que el arrepentimiento número uno es que todas las personas desearían haber vivido una vida plena a ellos mismos y no a lo que los demás querían de ellos. Por esa misma razón a mí se me viene a la mente, entonces, what's next después de la pandemia? Y es que, créeme lo que yo no sé, porque desconozco tu situación, pero lo que yo sí sé, es que todos sin excepción alguna, estamos llamados a mejorar la especie. Correctamente, y te vas a preguntar, Katia, ¿y cómo se come esto? Pues déjame aquí te explico. Recuerdo tenía yo 15 años cuando mi papá nos reunió y mi mamá en la sala del comedor de la casa de ellos. Y nos comentaban que habían tomado la decisión que mi padre debía emigrar fuera del país para efecto de que nosotros tuviéramos una formación académica universitaria. Para no hacerte la historia larga, nos decía al final, y es que queremos mejorar la especie. Mi madre le dio vida a esta frase también y nos la repetía cada que ella podía. Y por eso este día yo estoy acá. Porque esta frase, la magia de esta frase, a mí, me ha llevado a lugares donde yo ni siquiera me hubiera imaginado haber llegado. Y es que debemos enfocar todas nuestras energías para la consecución de objetivos y metas. Y por eso este día estoy aquí, para invitarlos a todos ustedes, que se retomen y que tomen esta frase como suya, para que hagan maravillas también en la vida de ustedes. Y no les estoy diciendo que la vida va a ser fácil, que la vida es color de rosa, por supuesto que no. Pero sí, en la medida lo practicamos y nos enfocamos en ello, vamos a ver muchas mejoras en nuestra vida. Así como en el mundo hay cinco continentes, en mi vida a la que yo le llamo mundo, hay cinco áreas importantes en las que debemos enfocarnos para la mejora de la especie. La número cinco es la relación con nuestros amigos. ¿Deberíamos de llamarle amigos o deberíamos de llamarles contactos? Porque ahora con los medios sociales creemos que tenemos 500 amigos, pero evaluemos, ¿serán estas personas las que nos están llevando realmente a la consecución de nuestros propósitos de vida? ¿O son aquellos nada más amigotes que se aparecen para los días de fiesta? Evaluemos este día. ¿Son ellos los que me están ayudando verdaderamente a ser mejor persona? Porque todos, recordemos, estamos llamados a mejorar la especie. La relación número cuatro, la relación en familia. Recuerdo una vez llegaba yo a un restaurante y en la mesa del comedor de ese restaurante se encontraba una pequeña familia conformada por madre, padre y un niño de un año. Me llamaba la atención que el niño jugaba con un tenedor, señores, mientras los padres estaban en sus teléfonos celulares muy bien distraídos. Al cabo de unos minutos le pide el madre a la madre que sí toma al niño en sus brazos para que se puedan tomar una foto en familia. Luego de un tiempo, devuelven al niño a la silla, le devuelven su tenedor, por supuesto, para que siga jugando y ellos regresan a su celular. Se disponen a postear esa foto en familia. Evaluemos el día de hoy. ¿Cómo estoy yo llevando las relaciones entre familia? ¿Será que estoy colaborando yo a todos o a algunos para la consecución de sus objetivos? ¿O simplemente soy yo la que está poniendo y estoy sirviendo de piedra de tropiezo para el otro? Porque todos sin excepción estamos llamados a mejorar la especie. La relación número tres, la relación en pareja. ¿Será que somos el tóxico o la tóxica a la relación? ¿O será que parece más un ring de pelea en nuestra casa que realmente una relación de pareja que colabora, respeta y ayuda mutua para la consecución de objetivos? ¿Será que nos estamos llevando el galardón a la novela dramática? ¿O será que en verdad existen esos lazos de cooperación? Y aquí le voy a pedir la ayuda porque recuerden, vamos a repetir esta frase, Recuerden que todos sin excepción estamos llamados a mejorar la especie correctamente. La relación número dos, la relación con el dinero. Para mi forma de ver, el dinero es una herramienta que nos lleva de un punto A a un punto B. Imagínense que nosotros tenemos un carro último modelo ahí afuera y los está esperando, pero ustedes no tienen la llave para manejarlo. Correctamente esto no sucede con el dinero. Pues podemos tener dinero ahora, mañana o en una semana, pero si no hacemos buen uso de ello, pues ya no vamos a tener nada. Me encanta la frase que dice, pienso luego existo, pues con la palabra dinero viene relacionada la palabra abundancia. Debo de creerme abundante para poder ser abundante. Y es que todos sin excepción debemos y estamos llamados a mejorar la especie. Y la última relación, digo última, pero para mí la primera, es la relación con nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Y es que la autoevaluación es de suma importancia en este aspecto. Porque cada vez que yo he pensado, ¿qué estoy haciendo en este momento con mi vida? ¿Lo que estoy haciendo me está ayudando o me está dañando? Entonces, debemos de pensar también que todos en esta sala el día de hoy, en algún momento nos vamos a morir. Nadie se va a ir de este mundo sin conocer a la pelona. Entonces, si este es el caso, debemos de pensar que si vida solo es una, merece vivirla como debe ser. Y por eso este día yo te invito, para, evalúa. Si tienes que reajustar, ajusta, pero toma acción. Porque todos sin excepción, estamos llamados a mejorar la especie. Y tú también estás incluido. Gracias.